Desde muy pequeña lo empecé a ver y me parece más objetivo, sinceramente. La responsabilidad es informar con objetividad y veracidad. Y tratar de transmitir a la población lo que acontece a nivel nacional e internacional de la manera más imparcial. Que puedo transmitirle a la población el lado humano y lógicamente lo que pasa. ¡Gracias!